Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al Nauti Sneaker, aquí Facu Palatnik con ustedes y el señor obviamente Nacho Barrón acompañando. Antes de saludarlo y preguntarle cómo le va, estaría bueno preguntarle a Nacho si realizó una videollamada con la gente de Nike hace poquito y que nos comente de eso. Sí, sí, hice. ¿Qué haces Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me parece que tu pregunta viene a colación de que hay una novedad en las Live Expert Sessions de la marca de la pipa porque ahora abrieron la posibilidad de que las personas de todo el país tengan la chance de comprar en el Nike del Alto Palermo. Así que si querés, contamos un poquito, vamos vos, vos y yo, contamos un poquito cómo funciona. Primero que nada nos metemos en nike.com.ar, cortito y al pie, y vamos hacia abajo y nos metemos en el pedir turno del Live Expert Sessions. Perfecto. Así tal cual como lo describiste, dejadme corregir una cosa, es nike.com.ar. Ah, sorry. Sí me equivoco. Por las dudas, para que la gente lo tenga en cuenta. Y tienen que estar logueados. Arriba, al costadito, esquina superior derecha, tanto en celular como en computadora, verán como el ícono de una personita. Ahí se loguean. Tienen que ser mayores de edad para poder hacer la videollamada, algo que estuvieron preguntando mucho los menores de edad, en arroba sneakerhouse.ar, y acceden a, como comentaba Nacho, abajo de todo en el inicio, a pedir un turno para un Live Expert Sessions. Una vez allí adentro, van a tener como un calendario de las fechas que se vienen, y eligen un horario tentativo para el que los van a escribir, mandar fotos, mandar videos, una videollamada. Van a estar ahí ustedes al tanto de los empleados de Nike Alto Palermo, y pueden hacer su pedido. Bueno, básicamente es como dijiste, Facu, y te agrego el detalle. Cuando uno hace la solicitud de turno, te dejan un campo de texto donde vos ahí pones el tipo de producto que querés. Entonces, de esa manera, a quien te va a atender, lo orientás un poquito, y hacés que sea un poco más fluida la llamada. Es decir, por ejemplo, estás buscando la colección de Jordan por Paris Saint-Germain. Bueno, perfecto. Entonces vos lo anotás, y le pones también, si querés y podés, el taller en el que estás buscando las cosas. Eso hace que toda la comunicación sea más fluida. Lo mismo ocurre, obviamente, con todo lo que tiene que ver con calzado. Si son, no sé, 9.5 o 10, márquenselo, porque ya de esa manera descartan un montón de productos que no están en stock o lo que sea, y aceleran un poco los tiempos. Obviamente, si vos le pedís algo fuera de lo que anotaste en el bloque de texto, te lo van a ofrecer. Eso no es que no te lo están ofreciendo, sino que simplemente es para tener una orientación y para saber qué estás buscando a la hora de tener la sesión de videollamada. Exactamente. Y una vez seleccionados estos productos que ustedes hayan pedido que les muestren y les confirmaron a los empleados de Nike, diciéndoles que lo querían, que lo pagaban, que ya estaba listo, una vez finalizada su orden, les van a enviar un link vía WhatsApp para que finalicen con el pago y el pago también del envío, creo que puede llegar a estar entre 350 y 600 pesos, lo que es el envío. Sí. Y el financiamiento, hasta tres cuotas sin interés con Visa y Mastercard, me parece. Así que eso es más o menos un poco del funcionamiento de lo que es el Live Expert Sessions de Nike. También va a estar disponible para aquellos pares que se puedan reservar en el calendario sneakers, como estuvieron en el último tiempo la Jordan 4 Metallic Orange, la Jordan 3 Animal Instinct y algunas más. Absolutamente, Facu. ¿Por qué contamos esto al inicio? Porque obviamente había muchos de ustedes que son del interior y obviamente fruto de la pandemia no se podían acercar a Buenos Aires o no podían tener la chance de quizás hacerse de pares más exclusivos o simplemente tenían que buscar en otras tiendas donde capaz no estaba el stock o no estaba el producto que estaban buscando. Bueno, continuando con la pipa, próximamente vamos a estar viendo dos cositas importantes. Una que ya ha llegado al resto del planeta y la hemos visto bastante. De hecho, en los últimos días de Neymar, como jugador contratado de Nike, llegando a la final de la Champions League con el Paris Saint-Germain, estaba de traje y de VaporMax 2020, una silueta que quizás no todo el mundo es fan, pero Nike sigue apostando y mucho por esta zapatilla que mezcla elementos de streetwear con un poquito de running. Exactamente, como lo dijiste, esta nueva edición de las famosas VaporMax, que como ya hablamos varias veces, en Argentina tenemos una mala imagen de ese par que tanto usan en el mundo y encima personas gigantes como lo son Neymar. Esta nueva edición viene con un nuevo sistema atado, con mucho más reciclaje por parte de materiales que son contaminantes al medio ambiente. Entonces, se pone muy muy interesante esta nueva era sustentable de Nike, y también como por ejemplo con Space Hippie, que salió hace unas semanas atrás en Dionysos y puede que veamos un poquito más ahora en estos próximos días. Así que estén atentos porque se viene una campaña enorme presentada más o menos la semana que viene en arroba sinkerhouse.ar, así que estén al tanto de eso si no se quieren perder ninguna actualización. Y bueno, ya que hablamos de Space Hippie, ¿te parece comentar un poco lo que fue el lanzamiento la semana pasada? Bueno, la verdad es que parecido, similar a lo que viene pasando con el resto de los lanzamientos importantes, sobre todo de Nike, ¿no? Un sold out absoluto en prácticamente 5 minutos, tanto las Space Hippie 3 como las 5, no hubo resistencia a la demanda que había, así que fue tremendo cómo se agotaron los pares de este calzado que ya lo hemos contado varias veces, es sustentable y viene un poco presentando lo que es el Earth Day 2020, ¿no? Exactamente. Dejame corregirte, son Space Hippie 2 y 3, las que llegaron en Green Bolt. Ahí va. 3 y 5. Los goles que se comió estudiante. Nada, mentira. No, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Por ahora no, por ahora no. Bueno, dijiste 2 y 3, bueno, vamos con el 4, vamos con el 4 que es porque salen unas Air Jordan 4, esto ya lo podemos confirmar, de Women's y no son las Off-White, no son las Off-White, así que no nos insulten por eso, pero vienen otras que no nos queremos adelantar, pero son Air Jordan 4 que han salido este año en otro lugar del planeta, son de curva femenina y en Sneaker House vamos a tener de alguna manera la exclusiva de lo que va a ser ese lanzamiento. ¿Vamos a hacer un Naughty Sneaker en vivo? ¿Parece? Y no sé, vos me haces laburar y yo te digo que sí a todo, viste, qué sé yo, si vos me decís que tenés que estar a tal hora, dale, perfecto, vamos, vamos ahí. Excelente, excelente, estén muy atentos porque se viene algo muy muy bueno con este último par de Air Jordan 4 Women's, que no son las Off-White, que mencionó Nachito recién, así que está para otro spoiler, para otros 2 spoiler. Te voy a decir uno de Jordan y vos decime el de Nike, así todo el mundo está contento. ¿Por qué todo el mundo está contento? Porque ya tuvimos Air Jordan 4 de hombre, estamos anunciando las Air Jordan 4 de mujeres, se vienen también las Off-White tienen algún tiempo, no sabemos cuándo, no sabemos fechas, pero va a haber Air Jordan 5 en curva de hombres, en un color que no sé si decirlo o no, lo voy a decir, si me permitís. Si me decís que sí con la carita, vía Zoom, dale para adelante, bueno, listo, las Alternate Grape van a venir a la Argentina, esto ya está confirmado, porque siempre nos dicen, che, bueno, pará, pero al final no terminan confirmando ninguna, bueno, ya le estamos confirmando dos pares que se vienen. Y te voy a dejar la otra voz que viene a colación de todas las personas que no pudieron hacerse de su par de LeBron James. Se viene otro par de LeBron James, otro colorway de las LeBron 7, hermosa, hermoso par, que utilizó en su carrera el capitán del último campeón de la NBA. Y podemos decir con certeza que es muy pronto. Así que, como repetimos siempre, arroba sneakerhouse.ar y estén atentos a todas las novedades. Bueno, ya tuvieron The Lakers, LeBron jugó Miami y en Cleveland, no voy a decir mucho más. Vamos a Vans, vamos a Vans, vamos a Vans, porque la colaboración con los James apareció en diferentes tiendas, ya habíamos contado un poco esto, el último Noti Sneaker. Tocaron en Chelsea, en Cristóbal Colón, en Drifters. La verdad que fue un hitazo la colección de los Simpsons con Vans. Me parece, nada, saludable, novedoso, divertido. Pero si viene una que a mí me ceba más. No sé si te pasa lo mismo. Me ceba mucho la estética de lo que se viene. Tiene que ver con Vans y el MoMA. ¿Qué es el MoMA? Es el Museo de Arte Moderno que está en Nueva York, nada más ni nada menos. Así que, esta ya es una publicación que salió en Sneaker House Argentina. Pueden ver los modelos allí. Va a haber el Lipón, va a haber de las clásicas. Pero me parece que están muy bien. Están muy, muy, muy buenas. Son tres pares. Podemos ver las Authentic, que están con el arte Claude Monet. Perdón mi pronunciación, pero así es como me va a salir. También están las Old School Twist, estampadas por el arte de Salvador Dalí. Ese es más fácil de pronunciar. Y las Slipón de Vasily Kandinsky. Estos tres pares estarán disponibles en tiendas Vizorovia online y en su tienda de lomitas. Y me acabo de enterar que también van a estar en tiendas Fuencarral, imagino también online. Cantidades muy limitadas. Así que, atenchi ahí y prepárense para un cop. Creo que ya va a estar, ya se va a ver agotado este lanzamiento cuando subamos el Noticeneaker. Pero bueno, lo escucharon acá primero. Bueno, y hablando de cantidades limitadas y de pocos pares, les tenemos que contar que en Adidas restoquearon las Ultra 4D. Pero pasó justamente cuando publicamos el Noticeneaker anterior. Así que obviamente volaron. Ahora quedan muy poquitos pares. De hecho, son talles que pueden utilizar mujeres porque son muy pequeñas. Pero si todavía estás escuchando esto y sentís que crees y podés entrar en ese 5.5 UCA o en ese 6 UCA, dale para adelante. Sí, aprovechen porque después vuelan y se van a arrepentir. Mencionando a Adidas, también vimos el lunes que llegó el famoso Cyber Monday. El cual supuestamente hay muchos descuentos, hay muchas ofertas, rebajas, promociones, financiaciones, hasta 12 cuartos de interés. Yo la verdad que no vi nada. ¿Cómo fue tu experiencia? Mirá, Facu, yo me meto permanentemente en Adidas para chequear todo lo que tiene que ver con la indumentaria del Real Madrid y del Arsenal, dos de mis equipos preferidos. Ahora que decís esto y tengo que comprar tres artículos o más para tener un 30% de descuento. No sé si estoy para gastarme 15 lucas en camisetas, pero está picante. Yo la verdad, soy honesto, no compré nada del Cyber Monday. No compré absolutamente nada. Ni que tenga que ver con la cultura sneaker, ni que tenga que ver con cosas de la casa, con pilcha. Me mantuve en cero. No sé cómo fue tu experiencia. Saneamiento de deudas, a fondo. Creo que lo único que estoy por conseguir es un colchón porque mi espalda pide algo más cómodo dentro de lo más pronto posible. Así que también, estuve en cero para lo que fue este Cyber Monday. Ojo, en fines de noviembre se supone que viene el Black Friday. Así que estén atentos a eso. Y para cerrar un poco lo que fue esta semana en el ámbito, un nuevo producto llamado Sneaker Balls. Básicamente son dos esferas de plástico negras con diferentes inscripciones, las cuales al girar y obviamente insertar dentro del calzado, mochila, riñonera, lo que es lo fuerte, perfuma o no sé cómo se dice, le pone un buen aroma a esos artículos. Sí, una linda iniciativa de Shutter que sigue agregando productos aledaños o satelitales a todo lo que tiene que ver con el mundo de las zapatillas. Ya habíamos recibido un par de entregas de lo que era su almohadón, haciendo alusión al 23 de Jordan. Bueno, obviamente todo su kit de limpieza. Y en este caso, estas nuevas Sneaker Balls que básicamente están diseñadas para cuando vos llegás a tu casa, te sacás el par de zapatillas y las dejás ahí para que no haya dolor a pato. Un detalle no menor que me parece que está bueno que le contemos a la gente acerca de lo que nos mandan por mensaje directo y lo que estamos viendo nosotros que tenemos la chance de movernos. Primero que nada, al momento de esta grabación, es miércoles 4 de noviembre, ya podemos confirmarles que el Unicenter está abierto previo pedido de turno. Es decir, tienen que meterse en la página unicenter.com.ar, ahí piden el turno, dicen con cuántas personas van y les habilitan un rango horario de máximo una hora de estadía. Todos los locales que tengan que ver con ropa, la mayoría están abiertos, otros obviamente por la pandemia tuvieron que cerrar porque básicamente no se podían mancar. Pero lo importante de toda esta situación es que probablemente veamos pares que no tocaron el stock online, pero sí tocaron el stock físico. Y al ser una tienda que recién abre, podemos encontrarnos con alguna que otra perla. ¿O no, Facu? Así es, así es. Perlitas que, como alguno a veces se encontraba en un outlet o decía, uh, encontré este buen para, buen preso encima, los que perdieron su oportunidad de pares grosos o pares que se agotaron al toque, creo que en lo que es Alto Avellaneda y Unicenter también, hay en grid y en move, Jordan 1, mid, Chicago, black toe, Jordan 1, low, gym red, creo que también están las nobel red, las que tenían la pipa negra y el rojo un poco más bordó. Así que siguiendo todas las medidas sanitarias, pidiendo el turno y demás, y si pueden y tienen permiso para salir, les recomendamos pasarse por ahí, aprovechar de estos artículos que si se les escaparon pueden volver a alcanzarlos hoy en día. Absolutamente, Facu, ¿querés que nos movamos al plano internacional? A ver qué onda, porque tampoco estuvo tan movido. Nos movemos, nos movemos. Bueno, ya hemos charlado un poquitito de las Vapor Waffles, perdón, por Sakai, ahora ya les podemos confirmar que están disponibles y a la venta un calzado que sale 180 dólares y tiene estas reminiscencias que ya había hecho Sakai con la marca de la pipa, que es esto de hacer como dos pisos en una suela de una zapatilla, en fin, mezclar texturas y demás. Así que es para estar atentos, dudamos sinceramente que algo de lo que tiene que ver con Sakai llegue a la Argentina, ¿no? Sí, yo le tengo un poco de fe de que llegue este año imposible, no cuenten con eso, ya tírenlo para 2021. Pero este gran, gran par, que es que, como dijo Nacho recién, es como uno dentro de otro, porque están como sobrepuestos con doble lengüeta, con doble juego de cordones, con doble sushi, con doble suela, con todo. Es la nueva interpretación de esta colaboración sobre las Vapor Waffles y a mí, sinceramente, me gustan mucho. El colorway negro, que se llama Sail, me gusta muchísimo. Salen ahora en Estados Unidos, el 13 de noviembre, en Europa, pasado mañana, el 6 de noviembre, al igual que Asia también. El 6 de noviembre, como dijiste, 180 dólares. Me dolió ese precio. Y sí, ahora estamos hablando de esas cifras y te voy a contar uno que sale de 190 dólares. Y me muevo rápido a las Air Jordan 4, que reversionan, de alguna manera, el colorway bread y lo convierten en un starfish. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué son estos bread, starfish y qué sé yo? Bueno, básicamente, Jordan cambia los materiales con los que se usa el bread y le dan otra textura diferente, un poco más jovial, con un poco más de color y de que no se te van a hacer de goma tan rápido si las usás. Así que, bueno, creo que estas Air Jordan 4 no las veo como imposibles en llegar a la cantidad. Pero, atención, son curvas femeninas. Estamos mucho con el tema curvas femeninas. Atención. Van a salir en el resto del planeta en 2021. Van a tener un costo de 190 dólares. Y, como dijimos recién, en curvas femeninas. Así que, esto lo veo llegando a Argentina mucho después, pero no lo veo como imposible. Exactamente. O sea, me robaste las palabras. Iba a decir casi, salen en enero de 2021, o sea, en diciembre de 2021 acá en Argentina. Más o menos. Siempre lo que nos hacen esperar con los lanzamientos que salen normalmente en el Daily Basis de Estados Unidos y de Europa también. Hay otra cosita de Jordan. Esta es muy interesante y criticable. Que encima sale 200 dólares. Son unas Jordan Rain con una infusión, en realidad es la suela de Vapor Max en un Laser Blue. Me encanta la suela, pero no va ni en pedo con la zapatilla. Sí, 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 sí. Es un Frankenstein entre las 13, pero ni siquiera son las 13 puras, sino que son las 13 como futuristas con otros condimentos, con otros materiales, una capellada con transparencias, con cierre. Bueno, y abajo de todo eso, la nueva suela de las Vapor Max que van a estar llegando a la Argentina. Esta misma suela, pero obviamente con otro Lacing System. A mí me llama la atención. No somos fans, no somos muy fans de este estilo, pero hay público para todos. Así que, ¿por qué no? Quizás les gustan a ustedes. ¿Por qué no? Exactamente. Y bueno, para ir ya finalizando, nos despedimos con una noticia OG muy buena de Adidas en lo que respecta a las Ultra Boost que van a volver en su colorway, como dije, OG original, las 1.0 Grey. Hoy, no. Sí, hoy. Ya volvieron. Claro. Sí, sí. Tremendas. Che, me encantan. Bueno, le contamos a la gente. Es básicamente la Ultra Boost como la conocían, la 1.0, sin cosas raras, con la capellada como es y en este caso en el gris más habitual de todos, el Boost blanco, como siempre, como tiene que ser y la suela negra. No hay tanta locura. Lo que pasa es que las primeras Ultra Boost, no sé, Paco, si recordás, que llegaron a tocar 2.000 dólares de reventa. Imagínense una zapatilla de 180 dólares de costo tocó 2.000 dólares reventa. En aquel momento, Kanye West fue el gran precursor de ese efecto GC, de ese efecto Ultra Boost. Como hoy, por ejemplo, estamos viendo con Travis Scott y las Nike SB. Bueno, en aquel momento eran las Ultra Boost y la verdad, tan bárbara, pero ni loco pagábamos 2.000 dólares, ¿no? Ni loco, ni loco. Aunque tenga para comprar 500 pares, no compraría ni uno a ese valor. Pero sí, fue, me robaste la anécdota de Kanye West que las usaba bastante él, me acuerdo, con jean negro, medio grisáceo, y fue como el precursor de así de tipo tenis deportivos con zapatillas deportivas, perdón, con jean, así como un nuevo estilo de urbano. Así que, nada, esto fue, este Noticeneaker fue un poco más breve, no hay mucha información a la brevedad, a pesar, igual tiramos lindas bombitas interesantes de cosas que se ven pronto. Tiramos cositas, tal cual. Sí. Además, síganos, síganos, porque la semana que viene va a ser importante en cuanto a comunicaciones, así que estén atentos, denle like, suscríbanse, como siempre les pide Facu, bueno, ahora se los pido yo también, y bueno, de mi parte no mucho más. Y comenten, comenten, comenten que, a ver qué podemos preguntar a la gente que comente hoy. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Si las Air Jordan 4 o las Air Jordan 5, ya que van a estar llegando tanto a las 4 como a las 5 argentinas. Perfecto, listo, ya escucharon al señor Nacho Barrón, que prefieren Jordan 4 o 5, los leemos en los comentarios. Esto fue todo por hoy, muchas gracias como siempre a todos por acompañarnos, muchas gracias a vos Nacho también por estar, y nos vemos la semana que viene ya con mucha data y también con algunas sorpresitas que van a estar copadas. Bueno, Facu, como siempre, gracias por el espacio y les tiro la de siempre. Usen sus zapatillas, wear your stinkers, nos estamos escuchando, viendo y sintiendo, ¿por qué no? la próxima semana. Chao, chao.